Muy buenas a todos, estamos con Islands Es un juego la verdad que está un poco de moda últimamente Que básicamente es supervivencia en un entorno en el cual pues Puedes craftear un montón de cosas, hacer un montón de cosas Y Bethesda que es el que ha hecho el juego, se ha animado a hacer esto Y bueno, la verdad es que el juego tiene muchísimas posibilidades Le han metido muchísimas cosas y se avanza muy rápido, vale Lo he estado probando un poco para saber un poco los controles, como se maneja Y que no fuera todo un caos, porque la verdad es que el menú es un poco caótico Pero bueno, está bien la cosa Entonces, me he hecho asterisk, no tiene mucho tipo esto No es que sea un... está en early access el juego, acaba de salir Tiene muchísimo futuro el juego, o al menos a mi parecer Así que tal que así, tipo asterisk pero de mayor, vamos a empezar a jugar Ponle nombre a tu mundo ¿Cómo le llamamos a esto? Siempre para los nombres tengo... Tengo muchos problemas para elegir nombres Son muy dudosos los nombres Así que le vamos a poner... Yo que sé, el mundo de Mike, ¿no? Por ejemplo, algo así El mundo de Mike Ahí, ahí con mayúscula Que se note, que se note Bueno, pues básicamente tenemos... Es un juego donde estamos en una isla Y tenemos que viajar a otras islas para descubrir, dijéramos, todos los mapas Todas las islas Cada isla es un bioma distinto Te afecta el clima Te afecta el hambre Tienes sed Bueno, un montón de cosas Hay animales, hay osos Hay... Bueno, hay un montón de animales que ya iremos viendo Con los cuales te pueden comer tranquilamente Así como el que no quiere la cosa Estos somos nosotros Arriba a la izquierda la vida Abajo el menú Y... Bueno, tenemos un montón de cosas Por ejemplo, piedras Vale, este es el menú Que por cierto Aquí, mira, hay un montón de historias ¿Sabes? Mira Un ganga style, por ejemplo Vamos a ir cogiendo cositas Caracolas no nos interesa de momento Hierba Bueno, pues ya cogemos una caracola Vénsemos el menú Imaginaos por qué voy a tirar esto Dejar caer Al principio es un caos Porque en el inventario viene todo Este es nuestro inventario Nuestro personaje Las cosas que le podemos poner En fabricar Te viene lo que puedes hacer Nada más empezar Con sus secciones ¿No? En cada cosa sus secciones Hay cosas que no te vienen En ninguna sección Simplemente tienes que darle aquí A todo Y lo haces Estos son construcciones Más importantes A hacer A realizar Si le pinchas en cada cosa Te dice a la izquierda Lo que necesitas Sin más Vale, hasta ahí es todo Fácil, sencillo Y demás La cuestión es que Para aprender nuevas cosas Mientras os explico Voy cogiendo aquí cositas Para aprender nuevas cosas Tiene que ser Con cosas que tengas En el inventario Por ejemplo Para hacer un hacha Necesitas un palo Y una piedra Un suponer Bueno, pues La historia es que Con que tengas El palo Y la piedra Por ejemplo Ahora cogemos Una piedra Y dentro de 10 minutos Cogemos un palo Cuando las dos cosas Hayan pasado Por el inventario Es cuando Nos dan Lo que se puede craftear ¿No? Aprendes el crafte Una vez que hayas tenido Todos los ingredientes O hayan pasado Por la mochila No sé si lo he llegado A explicar muy bien Pero creo que se me ha entendido Para hacer una flecha Cojar una pluma Pues hasta que no coja Un palo Y un pedernal No se me activa El crafteo Da igual que Cojo la pluma Me deshago de ella Cojo otras dos cosas Bueno y no me enrollo más Venga Si la vamos a ir viendo Y lo voy a ir explicando Por el camino Cangrejitos No nos atacan ¿Vale? Están aquí Para que les demos Cuatro puñetazos Y nos llevemos Lo que viene a ser Su carne Y su caparazón Hay un montón De cosas para hacer Por ejemplo Hemos cogido Lo del cangrejo ¿Vale? Pues Tenemos para hacer Vamos aquí a ropa Bueno hemos cogido Estos sombreros No estaban antes Hemos cogido heno Y automáticamente Se nos pone que Con heno Podemos hacernos Un sombrerete Con hielba Y cualquier rueda Nos podemos hacer Una camiseta Y una Por cierto Si lo crafteamos ya A ver Necesitamos cuerdas Pues vamos a hacernos Un par de cuerdas Cinco de momento Y entonces Ahora Ya tenemos cuerda Se nos activan Otras cosas Que podemos hacer Esto Y va así Va aumentando Según vayas teniendo Cosas en el inventario Te va aumentando Así que vamos a hacernos Una faldita Nos vamos a hacer Una camiseta Y nos lo ponemos ¿No? Del tirón La mochila No la falda Ahí bien La camiseta Ahí bien Mira Todo amarillo Loco Mira Todo amarillito El tío este Siempre va a tener hambre ¿Vale? Ya os digo Que está jugando Un ratillo Para que Bueno Avancemos un poquito Más rápido Y no sea Porque ya te digo Intenté grabar Un poco al principio Y era un poquito Caos Entre ver Las cosas nuevas Era la cosa Bastante complicada La verdad Vamos a meternos Un poquito más Para adentro Prácticamente Todo Se puede Modificar O sea Es raro Lo que no se pueda Modificar El terreno Se puede bajar Subir Es que es raro Lo que no se pueda mover Estos tipos de suelo Que cambian Son Distintos materiales Hay arcilla Hay Yo que sé Hay hierro Hay carbón Hay de todo Vamos a coger Un poquito más Y vamos a ir a empezar A hacernos los materiales Esto se puede coger Que es el nido De pájaro Pero si lo cojo No cojo el nido En sí Se me transforma En heno Con lo cual Nos interesa Que haya muchos Por el suelo Vamos a coger Plantas raras Vamos a petar un poco El inventario Y a partir de ahí Ya vamos Los árboles suelen tener frutos Aquí Recoger frambuesa Cinco Que luego puedes comer Tirensevillas Y plantar O sea que se puede hacer De todo Un cangrejito azul Vale 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 Aquí vamos cogiendo Ahora mismo de todo Para que en un momento Hagamos otro tanto Vale Nos acercamos aquí Recoger madera ¿Ves? Con las manos Tranquilamente Podemos coger Un montón de madera Ahí que sume Que sume Que sume Porque vamos a necesitar Bastante Vamos a hacer Muchas hogueras Hasta que aprendamos A hacer otras cosas Vale Tengo hambre ¿Veis que abajo Ya pone que tiene hambre ¿No? Bueno Vamos a intentar Establecer Uf Ahí hay una casa Vale Los biomas Aleatoriamente Se puede spanear Una casa O cualquier Otra historia En este caso Mira Vamos a tener una casa En la partida Que yo empecé antes No tenía ningún Ninguna casa Ni nada Vamos a ver Recoger semillas Para comer Así que vamos A la casita Este juego Está en early access Con lo cual Tiene toda Mira Piedras A modo de De camino Para la casa Vale Va un poco Lagado a veces Porque Estoy haciendo otra cosita Con el ordenador Pero ya tarda poco Y terminamos De laguear esto Es que no tengo Mucho tiempo Para grabar Ahora mismo Así que nos viene Muy bien Hay caballos Que se pueden domar Allí al fondo Estoy viendo Jabalís No se ve el puntito Blanco Pero bueno Allí al fondo Están Se puede pescar Hay tiburones Hay que tener mucho cuidado En el agua Porque hay tiburones Y bueno Dado que tenemos Aquí una casa Vamos a explorar Lo que hay dentro Mira aquí hay un Para curtir pieles Tenemos un costurero Cuero Hola ¿Con qué me he hecho daño? No se pero con algo Me he hecho daño Ah vale Vale Esto que está aquí A modo de decoración Es un pincho Porque tiene punta Y está afilado Y con eso Es con lo que me quito vida O sea que hay que tener cuidado Al entrar en casa Madre mía ¿De quién es la casa De un cazador loco? Trofeo Cuerno de cabra Recoger Piel de Esto es de un cazador Loco Mira con su chimenea La escopeta Madre mía Niño una escopeta Balas Bueno 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 Pues tenemos un cofre Una cama Bueno bueno Esto va a ser un empezar Un empezar espectacular Bien vamos a sentarnos ¿Eh? ¿Qué os parece? Madre mía Con taza de té y todo Pues si nos apetece Algo calentito ¿Ya esto qué es? Lo hemos recogido Este Que de momento La hoja de cuero La vamos a poner aquí Un gabinete de madera Bueno pues mira Hemos encontrado una casa Porque la verdad Que el tema de construcción De casas es un poco lento Porque se construye Con cuadrados muy chiquititos Nos va a venir muy bien Tener esta casa Del tirón Aunque la mayoría de las cosas La vamos a tener fuera Ya os lo digo Mira con chimenea Y todo loco Madre mía Vale bueno Vamos a empezar Con lo que es Los crafteos Vamos a hacernos Una hoguera Vamos a empezar a hacer Estoy pillando Más setas Para tener más comida En un futuro Avanzar más rápido Y las semillas Perfecto Vale Sauco Hay que tener cuidado Con lo que plantas Por si creces De este tamaño Entonces vamos a ver Cojo estas plumas Vale ya he cogido Las semillas Vamos al inventario Fabricar Y como veis Ya tenemos Bastantes más cosas Quiero empezar Por lo básico ¿No? A ver Un hacha Para madera Un martillo Para la piedra Una vez que Craftemos esto Se nos ampliarán Muchísimos más Las cosas Un cuchillo Para coger Sabia de los árboles Importante O sea No solo aquí Para cuchillar a los animales Un mortero Venga Del tirón Y como veis Aquí tenemos Más cosas todavía Y así Cada vez que haces algo Se amplía más Se amplía más Se amplía más Es un no parar Yelmo de caparazón De cangrejo No tenemos casco ¿No? Vale Tenemos setas Para comer Así que Podemos hacerlo Y ya tenemos Un casco De cangrejo ¿Eh? ¿Qué me dices Loco? Un casquito De cangrejo Pues así Hay multitud De cosas Que se pueden hacer Vamos a cerrar La puerta Mira Ahí hay un cuchillo Pero bueno Vamos a dejarlo Ahí eso De momento Vamos a ir poco a poco Porque si no Se van a activar Demasiadas cosas Que no quiero yo Ahora mismo Entonces Lo primero Es hacer una hoguera Si no recuerdo mal Aquí Estas son las hogueras Una hoguera apagada Con 130 de madera Construimos Y hay que ponerla Directamente en el suelo Vamos a ponerla Aquí arriba Que parece un poquito Más plano Ahí Vale Ok Entonces Ahora interactuamos Botón derecho Y tenemos Para hacer pulpa De madera Que sirve para hacer Mapas en un futuro Huevos que he cogido De los nidos Ya sabéis Huevos duros Sin más Carne de cangrejo Asada Vale Y verduritas asadas Vale Falta material Aquí aquí Verduritas Que se te mueve el inventario Que da gusto ¿Sabes? Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es encender el fuego De alguna manera Vamos a fabricar Teníamos para hacer Un mechero Si No recuerdo mal Pero debe ser Que todavía No lo hemos aprendido Porque nos faltará Aprender algo Aquí el mechero No vale Lo que no tenemos Es pedernal De acuerdo Vamos a hacer un pico O me interesaría Hacer un pico Que creo que todavía No tengo Vamos a organizar esto Quitamos Las cosas Del inventario Vale Perfecto Entonces Vamos por partes El cuchillo Venga En el 5 El hacha En el 2 Esto era Un martillo De piedra Aquí Vamos a hacernos Un pico Vamos a ver Que necesitamos Para el pico Si aquí Marcas Lo que Te marca Lo que es De esa De esa facción De ese sitio Y aquí Nos vamos a herramientas Y necesitamos Un pico De piedra Cualquier cuerda Pues vamos a hacer Una cuerdecita ¿No? Vamos a fabricar Unas cuantas Porque cuantas De momento Al empezar Se necesitan Bastantes Y necesitamos Un piquito La fabricamos Y nos vamos A poner El pico ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El pico Aquí Vale Entonces La cuestión es ¿Qué necesitamos? Que era pedernal No pedernal Una piedrecita blanca Las hay por el suelo También se pueden picar Pero yo creo Que una por el suelo Mientras vamos Cogiendo alguna cosa más Contra más tiempo pase Más hambre tienes Más tardas En rellenar la comida Por así decirlo Venga Una piedrecita Necesitamos blanca Digo yo que alguna habrá ¿No? A ver A ver A ver Piedra blanca Piedra blanca Mira Eso es una pluma O es una piedra Y eso es un oso Oh dios Corre, 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 corre Corre, 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 corre Eso era Un oso ¿Vale? Míralo A dios Si nos ve Nos come Del tirón O sea Ni se lo piensa Vamos a seguir cogiendo plumas Para hacer luego flechas Que las plumas Las necesitamos A mogollón Va a haber Una mísera Piedrecita blanca Ni una Macho Bueno Voy a empezar A picar Por aquí A ver Si con un poco De suerte Es que no se muy bien Cual es el color Del pedernal Estos son piedras Bueno Si no recuerdo mal Por aquí A ver Vamos a coger El pico Esto suena A metal Pedernal Mira Madre mía Niño Si los empieza A picar antes Vamos a coger Bastante Porque también Necesitaremos Hay cuevas Podemos hacer Un barco Tronchísimo Para viajar A otros sitios Pero primero Necesitaremos Un mapa Y bueno Poco a poco Hay cañas de pescar Hay un sinfín De cosas Que puedes construir O sea Es una exageración Así que de momento Yo creo que con esto Nos va a valer La tierra también La cogemos ¿Por qué no? Vale Vámonos a casa Tenemos un oso cerca Que no me gusta mucho Aunque una mala Cogemos la escopeta Y nos liamos a tiros ¿Eh? Rápidamente Y esto es otro pedernal Mira yo buscando Le tenía uno a la de casa Mira Ahí lo tienes Quieto Coge ahí Pedernal Y ya que estamos aquí Vamos a coger un poquito De savia Con el cuchillo A la del árbol Extraer savia El oso está Arriba de la pantalla A la derecha Parece una piedra marrón Entre los árboles Y la roca Está yo durmiendo Y el jabalí va a pasar Cerca Bueno cerca de él Relativamente cerca En la pantalla Pero lejos en el juego Luego iremos de caza Tranquilamente Vale Vamos a ir por aquí Se pueden talar los árboles Hacer tronquitos Aquí La fogata Vale Vamos a ver Hacemos un mechero Entonces Nos ponemos El mechero aquí Encendemos Vale Y las cosas suelen tardar Como un minuto en hacerse Todas En general Hasta lo que yo he visto A momento Todas tardan en un minuto O sea que en un minuto Ya tendremos comida Ahí bastante Tenemos muchos champis Con lo cual Hay un montón de cosas Entonces ¿Qué hacer ahora? Es que La cantidad de comida Que se puede hacer Construcciones de bloques Ya teníamos el mortero Que necesitamos Para hacer cosas a futuro Tenemos soportes Para antorchas Que lo puedes prender Fuego y sin más El arco Podemos hacer el arco ¿No? Pues nos hacemos el arco A ver, a ver Hay que tener cuidado Porque el inventario Si no se puede llenar muchísimo Se hace de día y de noche Con lo cual La antorcha Nos vendría bien Lo que pasa es que Cuando tenemos una cama Se puede dormir Porque de noche Es que no se ve Un pijo O sea, nada Arco de hierro Arco de madera ¿Y este arco de qué es? O sea, un arco de madera Y un otro arco de madera Se necesitan pértigas Vale, dos pértigas Vamos a hacer este arco También Porque será mejor ¿No? Entiendo que será un tipo De arco largo ¿No? Cuando se requieren Más cosas Es porque tiene que ser mejor Vale, vamos a ver El arco Lo ponemos aquí Arco de madera Munición flechas Arco de... Bueno, de momento Vamos a dejar este arco A ver qué tal Esto lo quitamos Esto lo quitamos Esto lo quitamos ¿Cómo va esto? Todo hecho No se puede parar el fuego Entonces Hay que aprovechar Y cocinar todo Ahora lo que se pueda Bueno Con esto Si tenemos Pieles de animales Lo podemos poner a secar Y nos dará cuero Que viene a ser Esto Entonces Yo me imagino Que ahora se nos ha desbloqueado Muchísimas más cosas Es que es una locura Lo rápido que puedes ir Y todo lo que se te abre Mira, ya tengo Para como he hecho un arco Ya tengo a hacer dianas Un muñeco Bolsa de hierbas Que necesito Un costurero Ah, pues costurero Tengo aquí uno Costurero Vamos a recoger más Fuero El cuchillo también Me lo llevo para casa La vida se va recuperando Sola comiendo Poco a poco Pellejo de lobo Recoger Bueno, la decoración La vamos a dejar de momento Aquí que tengo las balas Y vamos a poner Venga De momento Eso Tengo dos cuchillos Con lo cual voy a dejar uno Este Las herramientas Se pueden reparar Crasteando un cubo El costurero Me lo quedo Y de momento Esta caracola Sirve creo que luego Para hacer colores No mucho más Así que las caracolas No Me pico La caracola Ahí lo tenemos Es que las caracolas Casi es para tirarlas De momento Para tirarlas Vale El heno Pincháis Que ni siquiera Os da información No hace nada Pero por ejemplo Vallas no Quiero una planta Frambuesas Las frambuesas Que es la fruta en sí Si lo rompemos Nos da Tres semillas De frambuesa Así que Vamos a coger Las frambuesas Bueno Lo primero Vamos a comer Para comer Lo que hay que hacer Es equipar La comida Que es esta Y veis que abajo Pone comer Simplemente comemos Y mientras come Recogemos Esto Plantamos Por ahí Huevo duro Falta material Necesario Ahí Y vamos a poner Uno de estos De momento Estoy como medio Constipado ya Vale Vamos a ver Comemos de nuevo Ya no tengo más hambre Perfecto Tenemos resina Tenemos esto El inventario No hay un botón Tampoco que digas Organízate Para que se junte Todo Si gastas una cosa De aquí Y por aquí Tienes todo lleno Bueno En fin Lo que hay A ver Iba a coger Las semillas 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 ¿Dónde están las semillas? Vallas Las frambuesas Tierra Semillas de frambuesa Vale Aquí las tenemos ¿Se puede cambiar La cámara Si no recuerdo mal? Si A una persona Que para plantar Viene mucho mejor Vamos a coger unos huevitos La verdad es que Prefiero casi tercera persona Más que la primera Cerramos ahí Y vamos a ver Las frambuesas Las frambuesas Me parece que eran pequeñas Los árboles ¿No? No sé si las he cogido de ahí O era esa de sauco Bueno Vamos a plantar Una aquí Vale Vamos a dejar un poquito De hueco Por si acaso Otra ahí Como veis Lo de plantar No es una ciencia exacta Tú pones el punto Y se pone un poquito Más abajo O más arriba Ya veremos Vale Y una en el medio ¿Por qué? Porque yo lo valgo Venga De momento Así lo dejamos A ver Vallas de sauco Estos son los árboles Así que Vamos a plantarlos Venga Por aquí Por ejemplo Vamos a quitar La persona esta Así me gusta más Se controla menos Donde se planta Pero un árbol aquí Otro por aquí Y otro por aquí Vale Para tener más arbolitos Vale Creo No sé si tengo maíz Un grano Vale 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 No sé si tengo maíz A ver Creo que estas plantas Son de maíz Estas son las de grano Bueno Sé que hay plantas de maíz Que el maíz La verdad Que se planta fácil Vale Estos son Las frambuesas Correcto Esto es el árbol De la frambuesa Que hemos preguntado antes Pues ahí lo tenemos Vamos a ver Cómo va el fuego Pulpa de madera Huevos duros Venga Pues un poquito ahí De cada Mita y mitad Vale Más cosas a craftear Ya que tenemos esto Vamos a ver aquí Las posibilidades Que tenemos ahora mismo Un bicornio Debe ser sombreros A ver O sea Mira la ropa Cómo ha aumentado Y hemos hecho dos cosas Pues hay un montón De cosas para hacer con ropa Y eso que aún no hemos cogido Ni hierro Ni carbón Es que es una exageración Zapatos de alquimista Con el costurero Se puede hacer Pero bueno Vamos a ir a lo importante Que son estas cosas de aquí Y nos centramos un poco El fuelle El fuelle es una cosa Muy importante Así que vamos a fabricar uno Necesitamos más cuero Para futuras cosas Entonces De lo que tenemos aquí Necesitamos hacer un horno Una rueca Un telar Ahí necesito Pértigas 12 pértigas Otras 6 más La imprenta de papel Es para hacer el mapa Y arcilla Vale De momento yo creo Que con eso nos vale Tengo el fuelle Para hacer el yunque Necesito los lingotes Que con eso necesito Vale Pues de momento Hacer pértigas Hay que ponerle El acentito Porque si no No salen ¿Sabes? Vamos a hacer 20 de momento Venga 22 Tampoco vamos aquí A discutir Falta material Necesito Eso es que el cuchillo Se nos ha roto Y si no recuerdo No tenemos el cubo Para reparar Que se hace con pedernal El cubo Si Mira aquí tenemos El cubo Lo fabricamos Y entonces Ahora Tenemos Tenemos Está roto Y aquí Reparar Ya lo tenemos Impoluto ¿Cuántas pértigas tenemos? Tenemos 16 Bueno con 16 Yo creo que ahora mismo Nos vale Entonces Bueno creo que el video Se está quedando un poquito Largo La primera vez Es la introducción Hemos descubierto La casa Yo creo que lo voy a dejar aquí Vale De momento hemos plantado El sauco Hemos hecho nuestra primera hoguera Tenemos una cama Ahora Por si se hace de noche Dormir Tenemos Una casa Que nos hemos agenciado aquí Del señor cazador Un oso cerca Por si Nos da por salir Y dar una vuelta El mar también cerquita El mar también se puede bucear Por cierto Vale Nos podemos meter en el agua Y yo creo que desde el agua Ya nos despedimos Siempre y cuando no aparezca Un tiburón Que nos quiera comer A ver Aquí Sumergidos Ahí lo tenemos Espera Quiero meterme un poquito más Ahí lo tenemos Bueno aquí al parecer No hay ningún tiburón Pero creerme Los hay Y con la azul La barrita de bucear Bueno Vámonos para arriba Antes de que venga algún tiburón Y me coma de verdad Y desde Uf Vale Creo que me he pinchado Con algo Con un erizo de mar Es posible Ah mira Con ese quizá A saber A saber Bueno y con la puesta de sol Aquí nos vamos a dejar Madre mía Un sinfín de cosas se vienen Así que este video Ha sido un poquito más largo Yo creo que lo os haré De 20 minutos más o menos Porque ya os digo Se avanza muy rápido En cuanto tienes 4 cosas Avanzamos muy rápido Así que Pondré un par de hornos Conseguir los materiales necesarios Y en el próximo capítulo Aguanzaremos más Y descubriremos más cosas de la isla Hay que buscar un caballo Por cierto Así que adiós Chao chao Espero que os guste Y nos vamos junto con la puesta de sol Adiós